Hay ya un cronograma del justicialismo, de las provincias justicialistas. Cambiemos también tiene su cronograma. Y hemos intercalado elecciones con elecciones justicialistas. Hay 9 de junio, está Entre Ríos, Chubut, Tucumán. Y bueno, estamos nosotros ahora ahí, están las PASO de Mendoza, así que va a ser un super domingo. Pero bueno, tiene que ver con la estrategia, la definición de la fecha en Jujuy. Ha tenido que ver con un acuerdo en el marco de la mesa y cambiemos el propio presidente.